Como vimos al comienzo del programa, hoy el caso de la señora Alejandra Cuevas tuvo un desenlace. La mujer estaba acusada de la muerte del hermano del fiscal, Alejandro Gertz. Hoy los ministros de la Corte, todos los 11, ordenaron liberarla de inmediato. Comprometidos hace dos semanas a ir al fondo de las denuncias de Laura Morán y Alejandra Cuevas, en contra de las acusaciones nunca sustentadas de que fueron responsables de la muerte del hermano del fiscal, Alejandro Gertz Manero, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia se enfrascaron primero en un debate sobre los alcances de este caso que dejó al descubierto cómo los formalismos del sistema penal mexicano relegan a un segundo plano la justicia sustantiva, la justicia a secas. Se propone a los integrantes de este pleno estudiar los conceptos de violación que no fueron abordados por la jueza de distrito, es decir, aquellos dirigidos a demostrar violaciones de fondo. A Laura Morán, con 88 años de edad, cuando su pareja Federico Gertz Manero se enfermó de gravedad, se le imputó un delito jamás probado. Eso concluyeron los ministros, aun cuando algunos alegaron que las acusaciones fueron por una visión machista que le atribuye a la mujer la carga de los cuidados y la imposible tarea de evitar la enfermedad y la muerte. Y otros concluyeron simplemente que las acusaciones eran insostenibles. Las pruebas de que disponía la jueza penal responsable no eran suficientes para mandar a prenderla por el delito de homicidio, de modo que debe otorgarse el amparo liso y llano para que sin más se cancele esa orden de aprehensión. Un amparo liso y llano a la señora Laura Morán Servín. La única propuesta que yo tendría y que respetuosamente le hago a todos ustedes sería que este tribunal pleno reconociera que la imputada y aquí quejosa sufrió una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado a su derecho de libertad personal y que, en virtud de lo anterior, reconociéramos su carácter de víctima de violación de derechos humanos a efecto de que les sea posible acceder a los mecanismos de reparación integral que establece la Ley General de Víctimas. Se referían a la señora de 93 años, a la señora Laura Morán, y dice el ministro, sufrió una afectación. ¿De quién una afectación? Fue una juez, una juez de la Ciudad de México quien la mandó a la cárcel. Eso en el caso de la señora Morán. En el de su hija, Alejandra Cuevas, en ese momento cuando se daba la discusión, todavía presa en la cárcel de Santa Marta Catitla, acusada por el fiscal Gertz de no haber cumplido, por el ciudadano Alejandro Gertz, porque lo acusó como ciudadano, de no haber cumplido su deber de garante accesorio, un supuesto deber que lo obligaba a cuidar, que la Fiscalía de la Ciudad de México usó para quitarle 17 meses de libertad. Ahí tampoco, en ese caso, ninguno de los 11 ministros tuvo dudas. En este caso, lo relevante es, reitero, la valoración incorrecta del caudal probatorio. Otorgar el amparo liso y ya. El acto reclamado es inconstitucional. No está debidamente conformada la figura del delito de comisión por omisión. ¿Acaso en alusión al escándalo de los audios del fiscal Gertz Manero, presumiendo control sobre esta corte, el ministro presidente se jactó del significado de la resolución y de la unanimidad que ya se asomaba? Que esta atracción se llevó a cabo en virtud de las peculiaridades políticas, mediáticas que tenía este asunto, que implicaban la necesidad de que el más alto tribunal, con la legitimidad que lo caracteriza, pudiera resolver este asunto más allá de cualquier duda. No ha habido ninguna incidencia ajena y estamos votando con toda libertad e independencia, como se está acreditando en este acto. De tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la corte. Se propone conceder al amparo liso y llano y ordenar su inmediata y absoluta libertad. De manera que de inmediato sea excarcelada. Y ordenar desde ya la inmediata libertad de la quejosa. Toma votación secretario. Sí, señor presidente. A favor del proyecto. Con el proyecto. Con el proyecto y en contra de las consideraciones mencionadas. Con el proyecto. A favor del proyecto. A favor del proyecto y también por una autolibertad. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informar que existe unanimidad de 11 votos a favor del sentido del proyecto en términos generales. Aprobados los resolutivos de manera unánime y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. ¡Listo! ¡Una unidad ya! ¡Ya vimos las declaraciones! ¡Ya vimos las declaraciones! Al igual que en el caso de mi abuela Laura Morán Servín, las ministras y los ministros han decidido por unanimidad la liberación absoluta de nuestra madre Alejandra Cuevas Morán. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a todos ustedes y como les dijimos hace rato vamos a Santa Marta y ahí los esperamos para finalmente poder todos gritar ¡Libertad para Alejandra! 40 minutos después la señora Alejandra Cuevas salió de la cárcel. Quiero manifestar mi cariño y mi gran admiración por todas aquellas personas que sin conocerme me han acompañado, a mí y a mis hijos a través de mensajes, oraciones, cartas, ideas clamando todos los días ¡Libertad para Alejandra! ¡Libertad para Alejandra! Que hoy es una realidad gracias a ustedes. Su empatía ha sido una gran lección para mí y para mis hijos ya que estoy convencida que debemos sembrarla a nuestro alrededor y hacer conciencia que las cárceles están llenas de seres humanos que en muchos casos podrían estar en libertad. Por eso estoy segura que si todos nos unimos lo vamos a lograr. Ahora si me permiten me subiré al coche pero porque quiero abrazar a mi madre que llevo 528 días de no verla al igual que mis hijos para los que les rindo un gran homenaje porque lo que han hecho por mí no ha tenido precedentes en la lucha que no han dejado hace 528 días. ¡Gracias! Cum women Desgracias voy a de